Soñé y hoy estoy ahí, porque los sueños sin tu esfuerzo son para mí Cada día más segura de lo que le digo, gracias a mis familia y nunca estás ahí Cada video me siento feliz, cada episodio nuevo es para mí Mi corazón se llega, cada historia nueva son mis ganas de reír Como no vivir feliz, son mis ganas de reír Somos espisiones, 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 razones, cosas que nos rodean Como no vivir feliz, son mis ganas de reír Somos espisiones, espisiones, razones, cosas que nos rodean Como no vivir feliz, son mis ganas de reír Como no vivir feliz, son mis ganas de reír Somos espisiones, espusiones, espisiones, espisiones Somos espisiones, espisiones, esparios, espisiones Y tiene que darle, conciencia, benortaliz Esas conexiones, que nos hacen bien Esa vida, también te amo, porciente Inexculpable es lo que se siente Tanto es el cariño, que demamigente Se puede sentir que la llama se enciende Cómo no vivir felices son mis ganas de seguir Somos exclusiones, exclusiones de razones que los volveré a vivir Cómo no vivir felices son mis ganas de seguir Somos exclusiones, exclusiones de razones que los volveré a vivir Chicos, este video no es ni este video del Far-Down Y a través del mundo, si te inscribente, suscribíse a este canal Y a través de los uno, haces el like Y más videos de la de la descripción Y darle like a mi niño y el niño Like, y hasta la próxima Adiós por el que ha dicho el canal, ya está listo para que si no hablo, yo he ayudado ahora si adiós, para que si no hablo allí chau